Y llegó el momento de conocer a Mafalda, una mujer hermosa que en unas horas nada más va a estar cumpliendo 100 años de vida. 100 años que transitó aquí en la ciudad de Santa Fe y que la hacen testigo del paso del tiempo en una ciudad que hoy está celebrando un nuevo aniversario. Y ella celebra la vida y lo hace rodeada por un montón de seres queridos. Ella es Mafalda Rosa Cantaruti de Truco, una mujer con historia, una mujer orgullosamente santafesina, que rodeada de toda su familia nos recibe emocionada en su hogar, donde los festejos por sus 100 años ya se reflejan en muchas sonrisas compartidas. Estoy contenta, vienen cada tanto. ¿Le han preparado un lindo festejo acá en su casa? A mí es verdad, el que se agradezco también, el que lo preparó. ¿Cuántos hijos tiene usted, Mafalda? Tres. Uno más chiquito que el otro. ¿Siguen siendo sus niños? En una fecha tan especial para Santa Fe, cumpliendo hoy un nuevo aniversario de su fundación, Mafalda recuerda sus tiempos de niñez y adolescencia en el norte de la ciudad. Nací en Guadalupe, pero después de los militares para adentro. Cuando se casó mi madre, bueno, mi padre era de ahí, de Guadalupe. Y se le había muerto, el padre yacía. Y entonces trabajaba, no sé cuánto, un poco más allá. Y bueno, después de ahí se fueron al camino a la hoguera. Y ahí, como es, mi abuelo tenía el negocio. Ya tenía el negocio grande y general. Ahí había de todo lo que vos querías. Basal, de todo. Almacén, de todo. Despacho de vida, todo dividido. Había quinta. Porque pasaba, de atrás de la casa pasaba el tren. Pero lejos, ¿no es cierto? Y después del tren había quinta. Que sembraban y todo, que llevaban al mercado. Acompañada de sus tres hijos, 11 nietos, 7 bisnietos y uno más en camino. Ella los aconseja con amor, mientras todos se preparan para darle un abrazo cumpleañero. Que vayan siempre por el camino recto. Y sean buenos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla la poeta. Que lo cumpla feliz. Gracias. 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 Gracias.